La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, continuamos con Jesús en esta cuestión, hermanos y hermanas, que es esencialísima en el discipulado. Esencialísima, importante, sumamente importante en la economía de la revelación, de la salvación. En el plan de Dios para con nosotros, que somos sus hijos y sus hijas. La unidad, la unidad de Dios, hermanos y hermanas, solo existe un Dios. Un Dios, una naturaleza, una sustancia y tres personas. Y la unidad de Dios exige la unidad de su pueblo. Por eso insistimos tanto, hermanos y hermanas, que una contradicción del discipulado, una contradicción del cristianismo es la división. No tenemos una unidad de doctrina. Una unidad articulada en una cabeza visible, que es el Papa. Decíamos ayer que solamente la iglesia católica tiene esta unidad articulada en una cabeza, el Papa, que tiene autoridad sobre todas las demás iglesias. Una sola iglesias, una iglesias que peregrina en República Dominicana, una iglesia que peregrina en Francia, una iglesia que peregrina en Turquía. El Papa tiene autoridad sobre todas las ovejas. Entonces, solamente lo tenemos los católicos. Entonces, los cristianos, hermanos y hermanas, debemos trabajar. No podemos estar tranquilos, divididos. No podemos estar tranquilos, divididos. Porque hemos brotado la unidad del pueblo de Dios. No hemos hecho caso al deseo de Jesús, que pide la unidad nuevamente. En el verso 22, Jesús insiste, en esta unidad insiste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. El verso 22, yo les he dado la gloria. Les remito, hermanos y hermanas, al verso 14 del prólogo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. La Biblia de Jerusalén tiene un hermosísimo comentario segéctico a la gloria. La gloria, la gloria es la manifestación de Dios. Jesús nos ha manifestado su gloria a través de sus signos. Sobre todo, el gran signo de la resurrección. Jesús nos ama y hemos visto su gloria. Hemos visto los signos de Dios a través de su Hijo. Se dice, Jesús, yo les he dado la gloria que tú me diste, la gloria, el amor, la gloria, la paz, la gloria, la palabra. Jesús nos ha dado a nosotros para que sean uno. Jesús nos ha manifestado su gloria para que sean uno como son uno el Padre y el Hijo y, por supuesto, el Espíritu Santo. La unidad de Dios. La unidad de Dios. Y una reflexión al margen, que esto de la unidad y la diversidad es algo fundamental en el ser. La unidad y la diversidad es el fundamento de la vida, de la existencia. Que el único existente, hermanos y hermanas, es Dios. Y en esta escuelita que nosotros hablamos tanto, por ejemplo, de la conciencia, se manifiesta la unidad y la diversidad. Por ejemplo, la conciencia es una. La conciencia que yo tengo de mí es una... Solo tengo una conciencia. Pero es una conciencia diversa. Porque mi existencia tiene tres dimensiones. Tiene mi naturaleza humana, mi género masculino y mi identidad psicológica, Fray José. Yo tengo una única conciencia, pero yo no solamente tengo conciencia de que soy un ser humano. Entonces, aquí todos los seres humanos tenemos esa conciencia, pero luego viene la diversidad. Yo soy un ser humano, pero yo no soy mujer. El género. Yo soy un ser humano, pero yo no soy un compañero sacerdote que se llama Fray de México. Yo soy Fray José. Entonces, vemos como la unidad y la diversidad en la conciencia. La conciencia tiene tres dimensiones. Tres conciencias, no. Una sola conciencia. Una sola conciencia, pero tres dimensiones. Que yo no solamente tengo conciencia de que soy ser humano. La mujer es un ser humano también. Ah, yo no soy mujer. Tengo conciencia de que soy un hombre. Y la conciencia de la identidad. Es decir, la unidad y la diversidad, hermanos y hermanas, son dos cuestiones fundamentales de la existencia consciente. Y en el universo, bueno, existen tres. Tres conciencias. La divina. La conciencia de los ángeles. Y la conciencia humana. La conciencia humana. Que tengo conciencia de que soy un ser humano, no un ángel. Ahora, el ángel es consciente. El ángel es consciente. Y los ángeles, nosotros no tenemos la conciencia de que somos Dios. Como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hermanos y hermanas, la unidad es fundamentalísimo y la diversidad. Dios es uno y diverso. Y repito, los cristianos no debemos estar tranquilos sabiendo que estamos divididos. Debemos trabajar, 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 trabajar por la unidad y vencer todos los obstáculos para conseguir el deseo de Jesús. Que todos sean uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y no me canso de repetir, hermanos y hermanas, que un pecado gravísimo del cristianismo es la división. La división. Entonces, debemos trabajar por lograr esa unidad para que el mundo crea la unidad en la iglesia, hermanos y hermanas. Es un anuncio permanente de que Jesús es el salvador del género humano. Trabajemos por esta unidad, hermanos y hermanas. Trabajemos por esta unidad. La unidad, como digo, primero, interna de nosotros los católicos. La unidad de los católicos. Y luego la unidad de los cristianos. Y luego la unidad de todos los creyentes. Bajo el manto de la Santa Madre Iglesia Católica. Y comencemos esto aquí. Porque todos los cristianos creemos, hermanos y hermanas, todos, que el mundo tiene un fin. Que el mundo tiene un fin. Que después del fin disfrutaremos de la vida eterna. Y allá, todos y todas, adoraremos al único Dios. Y el único Dios es uno y trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre envió a su Hijo a constituir un pueblo. Y con tu sangre compraste pueblos de toda lengua, raza, pueblo, nación. Y ha hecho de ellos un reino de sacerdote. Y reinan para nosotros. Señoros cristianos, busquemos esta unidad para que el mundo crea en Jesucristo. Trabajemos por esta unidad. La unidad del pueblo de Dios. Y esta unidad, hermanos y hermanas, va a llegar pronto cuando lleguemos a la unidad de la conciencia filial. A la unidad de la conciencia filial. Recuerden esta consigna de los buscadores espirituales. Busco una experiencia mística de la paternidad divina. Una experiencia mística de la paternidad divina que sea el centro convergente de mi existencia unificada. El ser humano encuentra su unidad fundamental a través de una experiencia mística. De la fuente de toda unidad. Como dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fuente de toda, fundamento de toda familia humana. Fundamento de toda familia humana. Toda familia angelical. El fundamento de la unidad es Dios. Es la experiencia mística de la paternidad divina que se constituye en el centro convergente de mi existencia unificada. Es la verdadera conciencia global. Y la conciencia que nos hace experimentar la humanidad como una. Somos hijos e hijas de Dios. Entonces busquemos hermanos y hermanas esa experiencia mística de la paternidad divina. Que nos unifica y nos hace vivir realmente la verdadera y auténtica unidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Bendice Jesús a todos los enfermos del universo humano. Bendice Jesús, libera y da la paz a todas las personas y lugares que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal, sus ángeles caídos y suministros en la tierra. Que mueran en tu paz, amado Jesús, todos los hombres y mujeres que le ha llegado su hora. Bendice Jesús a todos los enfermos del diablo infernal, Gracias por ver el video.